hola qué tal amigos bienvenidos a lo que es este nuevo vídeo como ya saben bueno yo soy david jacro y en esta ocasión voy a realizar un tutorial el cual voy a explicar cómo poner imágenes a un botón realmente eso no es difícil vamos a aprender el objetivo principal es que tú aprendas a colocar imágenes y redimensionarlas al tamaño del botón porque bueno porque ya les había mostrado cómo colocar imágenes que es súper sencillo aquí tenemos una ventana si no sabes qué es cada elemento bueno te invito a que mire los demás tutoriales para que puedo le pueda sacar mayor provecho este tutorial no y bueno aquí lo que tenemos es simplemente un constructor que inicializa lo que es una pequeña ventana vieron si nosotros queremos crear un botón o un label con una imagen simplemente poníamos aquí arriba lo que es el botón y aquí lo inicializa vamos no ponemos botón va a ser igual a new j botón si únicamente queremos el texto bueno ponemos enviar y bueno aquí le ponemos un botón un botón punto como se ocupan un layout no lo bueno tengo que indicarle todo esto no pero si estás ocupando otro layout no es necesario vamos a ponerlo 80 por 80 y bueno vas a poner cuanto en pain lo vamos a agregar y bueno ponemos botón 1 entonces lo que va a hacer es que me va a aparecer un error porque aquí que cuando ejecute bueno ahora sí me tiene que aparecer mi pequeño botón no dice enviar qué pasa si yo quería colocarle una imagen bueno tenía que quitar esto y colocar lo que es new imagen icon y ahora sí dentro del nombre de nuestra imagen que sería 2.png que son puras imágenes de duck vale que ya tengo dentro la carpeta pero entonces cuando yo ejecuto esto me va a salir la imagen pero únicamente me va a salir un pedazo de la imagen ok se dan cuenta de hecho me sale creo que la nariz nada más un pedacito de la nariz mira entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dimensionar toda la imagen al tamaño del botón para que no nos salga esto no muy bien entonces qué vamos a hacer bueno primero vamos a si vamos a eliminar esto esto lo dejamos así tal cual y bueno lo que vamos a hacer es que acá arriba vamos a poner imagen icon icon y vamos a poner imagen vale y aquí vas a poner icono y vas a poner icono ok muy bien ahora aquí lo que vas a hacer es que vamos a poner botón va a ser igual a new jbutton y bueno nada más ahora vamos a darle un tamaño a ese botón no botón punto set bon vamos a decirle que sus posiciones y su tamaño que era que de 80 por 80 aquí está acá abajo inclusive ok y ahora vamos a colocar lo que es la imagen vamos a inicializar la imagen colocamos imagen vale va a ser igual a new imagen icon y bueno ahora vamos a colocar dentro lo que es el nombre de imagen que es 2.png vale hasta ahí ningún problema simplemente estamos agregando una línea dos líneas de las que ya teníamos no ok ahora lo que vamos a hacer abajo es colocar icono que es en este caso el más difícil yo creo va a ser igual a new y colocamos lo que es imagen icon y dentro vamos a colocar en este caso imagen que es el que está aquí muy bien punto y vamos a colocar get imagen que obtenga la imagen y después a eso mismo le obtenemos bueno le ponemos get y le ponemos esto no lo que es la escala que nos va a permitir recibir parámetros esto lo que va a hacer prácticamente es que si yo le paso por ejemplo aquí de tamaño 10 y de tamaño 5 bueno a ese tamaño se va a redimensionar la imagen no pero con nosotros lo queremos redimensionar el tamaño del botón lo que vamos a hacer es que vamos a poner aquí el botón punto get obtén el ancho del botón vale y aquí vamos a decirle que obtenga el ancho el alto del botón punto get y bueno aquí vamos a colocar imagen punto y vamos a poner la escala por default mucho juego con esta palabra vale ok ahora simplemente lo que vamos a hacer es quitar unos espacios para que no se vea tan feo esto ok y terminamos eso ha sido todo vamos a ver cómo cómo es que sale si no es algún error que suele pasar aunque a calle acá falta algo aunque nosotros ya tenemos todo pero ahora no asignamos la imagen a lo que es el botón entonces vamos a poner aquí botón punto set y con y vamos a poner icono vale icono entonces cuando ejecuta ahora sí ya me tiene que salir mi pequeño duke al tamaño de lo que es el botón vieron me sale mi duke al tamaño de lo que es este botón y yo si le cambio aquí por ejemplo por la imagen 1 que todas son de diferente tamaño y unas grandes unas muy pequeñas pues me tiene que salir mi mi imagen no al tamaño del botón entonces bueno hay algo que quiero comentarles que tengan mucho muchísimo cuidado porque qué pasaría si yo pongo esta sentencia hasta la parte de abajo me va a marcar error ok es algo es un error muy común pero porque no marca error bueno muy sencillo que estamos haciendo estamos creando un botón estamos poniendo una imagen y aquí en esta parte estamos diciendo que obtenga la imagen y después le decimos obten el tamaño del botón y en donde le estás diciendo eso lo estás diciendo pero abajo y abajo no sirve no estamos pidiendo solicitando un dato que aún no existe entonces muchísimo ojo en esa parte bueno amigos espero les haya gustado el vídeo dudas y comentarios pueden dejarlos acá abajo sugerencias igualmente suscríbanse compartan en este vídeo si es que les gustó y bueno hasta la próxima les mando un saludo desde méxico hasta luego bye bye